¿Se siente apenada y tiene que usar zapatos cerrados para esconder la desagradable infección de hongos? ¿Está cansado de usar remedios caseros, cremas y pomadas o medicinas costosas? Mi mejor amiga tiene hongos en las uñas de los pies. Me salió un hongo en la uña de la mano. Me sentí muy mal. Pensé que a mí nunca me atacaría un hongo. Este problema ya tiene una solución. NELMD, el revolucionario tratamiento para combatir y ayudar a curar efectivamente el problema de infección de hongos en las uñas. NELMD es una potente solución elaborada para que penetre hasta la raíz de la uña donde reside, crece y se reproduce el hongo. NELMD es el tratamiento ideal porque es un tratamiento tópico que no requiere una prescripción. Es una maravilla. Las uñas de mis manos y pies libres de hongos. Es increíble. Llame al número que aparece en pantalla en los próximos 10 minutos y les regalaremos un tratamiento gratis con su primera orden. Pero debe llamar ahora mismo. Llame ya. Tenemos tantas cosas hermosas por qué luchar y ser feliz en este país. Pero cuando menos lo imaginamos, una enfermedad o un simple accidente pueden cambiar totalmente las finanzas de su familia. Para esos momentos difíciles, existe seguro total. Con el respaldo de Combined Insurance. Una aseguradora sirviendo a familias como la suya por más de 90 años. Fíjese, por menos de un dólar al día, usted puede comprar un plan que le pague en efectivo cuando lo inesperado ocurra. Dinero que puede utilizar para ayudar a pagar sus cuentas mensuales, sus deducibles u otro gasto. Es su dinero. Usted decide. Este plan le paga a usted directamente por beneficios específicos, como cuando es admitido en un hospital, cuando recibe cirugía ambulatoria, cuando visita la sala de emergencias o cuando recibe cuidados intensivos. Adquiera su cobertura suplementaria y quede asegurado hoy mismo si califica. Llame ahora para comprar su plan. Ahora mismo. Seguro total. Siempre presente cuando más lo necesita. ¿Quieres bajar de peso? Ya no tienes que esperar más. Estás a solo una llamada de perder todo el sobrepeso que necesitas con tu Castric Gel Diet. La gelatina digestiva natural en pastillas que al ingerirla se expande ocupando gran parte del estómago, produciendo una sensación de llenura que te ayudará a eliminar el apetito y reducir las porciones de tus comidas. Castric Gel Diet. El tratamiento donde lo único que vas a perder es peso. Adalsis siempre soñó con encontrar nuevas oportunidades. Justo necesitaba tomar control de su futuro. Frank nunca abandonó su deseo de convertirse en un profesional. Julieta se dio cuenta que ya era el momento de retomar sus estudios. En CBT College sabemos que detrás de cada historia de superación hay un gran sueño. Yo quiero vivir de mi propio negocio. Ser parte de grandes proyectos. Quiero que mis ideas impacten al mundo entero. Que con mi trabajo pueda ayudar a mi familia. Ese es mi sueño. Tú también puedes lograrlo. Comunícate hoy mismo y recibe orientación de cómo empezar una carrera en empleos de gran necesidad laboral como gerencia de negocios, asistente médico, diseño gráfico, tecnología eléctrica y aire acondicionado, administración de redes y muchas más. En CBT College te ofrecemos una preparación práctica. No esperes más para comenzar a vivir el éxito de tus sueños. Sigue las historias de Adalsis Justo, Frank y Julieta en CBT.edu. Cuando hago música estoy en el paraíso. Es muy emocionante saber que algo que tú creas en la intimidad de una habitación, después llegas a un concierto y hay miles de personas que cantan tus letras y también ver la reacción de los que escuchan mi nueva producción musical, Paraíso Express. Me encanta ver en DirecTV Más, me gusta ver el fútbol. Soy futbolero. Y además cuando estás lejos de tu tierra tienes la oportunidad de ver los partidos y te acercas un poquito a tu casa. Suscríbete hoy a DirecTV Más y tendrás acceso a más de 275 canales en inglés y español con la más completa cobertura de fútbol como la que disfruta Alejandro Sanz. Hay paquetes desde $29.99 al mes por 12 meses. Detrás de DirecTV Más hay una familia. No es solo un nombre, sino detrás de ese nombre hay un montón de gente con un corazón grande. Compra lo nuevo de Alejandro Sanz en alejandrosanz.com Llama a este número hoy mismo. Con un servicio de directv package. Para only $19.99 a month. You'll get 33 additional Spanish language channels, including Mundo's, that'll allow you to enjoy your favorite soccer, sports, movies, news, and the hottest programs from Latin America. All in 100% digital quality for DirecTV Más. Call now. Spice up your Mundo and add sizzle to your DirecTV package. With some of the largest credit card debt in this country's history, millions of Americans are going through hard economic times. The truth is, falling into unmanageable debt can happen to anyone. Are you behind on your payments and simply can't make ends meet? It's time to take control. Calling credit advocates could be the first step. Under federal law, you have rights. Credit advocates will defend your rights, negotiate with your creditors, and help settle your debts. With more than 25 years combined experience, the lawyers at Credit Advocates provide personal attention during your representation. Simply call 1-800-ABC-DETT or visit www.fl-debt.com and find out what you can do to secure a brighter financial future. Again, that's 1-800-ABC-DETT or go to www.fl-debt.com Although I'm a spokesperson and not a lawyer, I know your creditors have lawyers, and now, so can you. Call Credit Advocates today. Conjuga Insurance Solutions. La compañía de corretajes de seguro específicamente creada pensando en usted para satisfacer todas las necesidades personales y empresariales que presenta el exigente mundo moderno y asegurar su tranquilidad. Vengo de una familia con tradición aseguradora, con más de 50 años de experiencia en Panamá. La solidez, confianza y experiencia de la familia Terán se suman a las nuevas tecnologías creando Conjuga Insurance Solutions. Conjuga todas tus necesidades de seguro. Conjuga la tranquilidad de tu familia. Conjuga tu futuro. Estamos para servirles. La experiencia de dos generaciones se conjugan con nuevos adelantos tecnológicos para brindarle la tranquilidad que usted se merece. Porque su futuro y el de su familia valen la pena. Asegure su crecimiento y desarrollo. Conjuga Insurance Solutions. Su mejor opción.